Buenas gente, ¿cómo están? Estamos en la parte 8 de enemy front, y puede que la última... no sé, no sé, no tengo ni idea, así que bueno, vamos a ver... ¿Por qué me cambian las armas? Se activa la arma, ¿por qué? Ah, secundario, es que me da igual, es que me da... Es que me da igual, tío, que no, que no... Me importa poquísimo además. A mí, dame mi sniper, y yo me encargo de todo. ¿No puedo quitarla? No, aquí no hay la arma. Ah, ahí está el tío. ¿Arriba? ¡Sal al hombre! Si no muerdo. Voy a pegar tiros. Ah, ahí está, hijo de puta. Ha muerto. Y yo me quedé sin balas. ¿No puedo subir arriba? No puedo subir, pues vaya. No hay munición en ningún lado, en serio. Quiero munición. Un sniper. Sniper. No hay. No hay ningún lado. Esto es que es raro, tío. Que siempre hay. Estoy sin balas, eh. Ah, no soy caquea, eh, coño. Hot der, hermano. Uh. Me da un poco ahí, eh. A ver. Pero no hay sniper, tío. Me creo que no hay… Estamos muertos. Ah, eso ha quedado tú, muchacho. Ah, tranquilo, no pasa nada, aquí hay como 50 lanzacohetes, así que no pasa nada. Claro que sí, siempre lo hace, siempre funciona esto. Sonríe. Vale. Tanque fuera. Vale. I'm ready. Vamos. Y la gente que había aquí, ¿dónde está? Aquí había gente, o sea, no son ni de un lado, no sé cuál. Han pirao. Atraviesa el bunker. No hay nadie. Vela, que maneja las puertas, eh. No hay nadie. Porque hay doble puerta, a falta de... y ya está hay que ir por? de que me suene esto? de nada que arma ha llevado? ah que es diferente cae para aqui hombre cae para aqui cae para aqui cae para aqui cae para aqui ah, comente a la parte cae para aqui No hay sniper, eh. Aunque estamos entrando en un bunker, me da igual. Yo quiero sniper, tío. La misión, guardia guardada. La han matado o se ha agachado. La puta. Va. Me temo que ha muerto. Me temo que ha. Ya. 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 Ahora, donde para poner este tránsponder radio? ¡Me ve! Ya. Ya. Qué pesado soy. A ver, vamos a ver el lío anda. Si no, una cosa se complica un poco. A ver. Entra en la fábrica. Que se ha muerto. A ver. Cambio de. Y si hago un rosacito guay. Yo, cuánta gente loco. Hay igual. No se. Yo soy aquí. El dios. Pero nunca ha muerto. Y nos mata a todo el mundo. Vamos a ver. Me cierro. A ver. Esto es muy sencillo, tío, las cosas como son, eh. Es muy sencilla esta jugada, tío. No, había munición ahí. No puedo abrir la puerta. Nada, vamos a seguir. Qué remedio. No puedo abrir la puerta. No puedo abrir la puerta. Impresiva máquina. ¡Ale! ¡Ale! ¡Uah! ¡Fuera! ¡Fuera! Qué chiste, tío, de verdad. Esto es un chiste. Vamos. De los buenos. No, mi compañero es Dietrich. Creo. Me ha pegado un revés ahí. Me ha dejado en el suelo. Vale. Este juego, si queréis, es una verdadera aventura, o sea, un reto de verdad, ponerlo en difícil. Porque si no, si no, no. Ya veis, es muy sencilla. Bueno, aquí hay un montonazo de gente. Dos. A mí me da igual, así que... Tendido estos gigantes. ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, de verdad. Ni nada de munición ni nada, tío. ¡Bombas, eh! A ver si. Por aquí. Tranquilos, eh. Os calmáis un poco, eh. Ah, es el oficial antes. Oh, ha muerto. No sé si impiiste. Pues nada. Era esperar. Mira, mira. Oh, munición. Siempre le voy a la E, tío. Y bien. Arriba. Como subo, tío. Por aquí. Tío. 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 ahí no? unos cuantos? una carga... dios hay un huevo! no! eso no! no tío hay mucha gente hay matado unos cuantos mi cobertura se hace al carajo tío a ver, da igual, tampoco importa tengo ansiado, vamos a ver he matado 3 en golpe como lo veis 3 en golpe cobertura vale 2 en golpe hombre se ponen enfilados mejor 3 en golpe no, queda otro mas tío cuantos son? no o quiere morir mas gente o algo asi he matado como a 50 ya ostia hay una una fija aqui, da igual da igual quien quiere una fija teniendo los sniper vale, vamonos no se cuanto queda de juego la verdad queda poquisimo de juego pero no se cuanto si no? si no? el tío se adivino o algo asi el chaval es como un poco adivino y veia tiene ojos en la espalda y me veia ostia, ostia, ostia tranquilidad eh? ostia mantras no ahhh joder como se pone tío si? joder Ah, no lo puedo dar. Secundario. Regadito, por un momento. Hay que matar a este. Vale. Aquí, un pequeño regadito para la casa. Lo pongo así. Hay dos. Pa' ti. Pa' tu cuerpo. Dios, corre. Se queda un poco bugueado cuando ponen las bombas. Eso debería ayudar a esos flyboys. Un cohetes. ¿Qué te parece? Pues es una estación de lanzamiento de cohetes. Es una utilidad. Es tan feo. Está muerto. El oficial este. Vale. Ordenes a tu casa. No te vas a un tiro. Me gusta. Espera, hombre. De la moto. Vale. Una y dos. Dios, soy tan bueno. Estoy un poquito muerto. No se que me dispara. Fuera. Fuera. Vale. Vale. Me queda uno. Está arriba, pues. Vamos a ver. No lo veo, tío. Ahora para cerrarlo. Esto va a petar por lo grande. No hace nada. No hace nada. Uy si que hace tío. Uff, hostia, que me llegas aquí tío. Que llega hasta ahí la explosión. Dios que no hace nada dice. No poco. Después de la bomba me desapareció de vuelta en las sombras. Ya estaba muy profundo detrás de las líneas enemigos. Podría haber ido al océano a la seguridad de las armadas adecuadas. Pero en vez de irme a la Polonia. A la guerra. Donde la batalla de la gran resistencia de la guerra 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 de la guerra. La de Berlín... Estalignado puede ser. Aún no acaba el juego. En serio. Cuanto queda tío. Pensaba que acababa ya pero no. Aún queda un poco. Pues nada. No pasa nada. ¿Qué crecerá? ¿No crecerá? ¿Qué pasará? ¿No crecerá? ¿O sí crecerá? Bueno, vamos a guardar la partida. Si no pasa nada. Venga, hombre. ¿A qué crecerá otra vez? Esto es Warsaw llamando. Esto es Warsaw llamando a todas las naciones libres. Hoy es el día 62 de la batalla. El final del Reich nazi... Está a mano. Muchos de aquí en Warsaw no pueden vivir para ver ese día brillo. Pero no tengo duda que nuestros luchas aquí. Han trabido ese día mucho más cerca para todo el mundo. Esto es Warsaw llamando. Robert Hawkins. Signing off. Bueno, junto a misión... No queda nada en el juego. O sea, queda poquísimo. Vamos a ver. Uy, hijo de puta. Wow, una bala, eh. Una bala, un muerto. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo pillar su arma? Es que se pilló su arma. La que tienen ellos. No. Esta no es. Esta es. Pues me dan balas gratis. ¿Entendéis? O sea, pillo balas de los cadáveres y me dan balas. Porque a mí tengo 1,24. Va a ser muy balas. Mato gente y consigo balas, así nunca se acaban. Tío, es que lo cuero. Es que las mato como un caramelo, ¿sabes? Son como... No sé. Es fácilísimo, tío. No te vas miedo, hombre. Sal. No te haré nada de momento. Te levantas? Va, muerte. Vale. 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 No hay munición. Qué raro. Esto sí que es raro, espérate. Ah, ahí está. Ahí está. Tengo un full machine. Por aquí. F para aquí. Bien. Tengo un saludo. Bien. Tengo un balón a mi hijo. Estoy en la ciudad. Se incómodo. Te espero. Te espero ir al marco. Bien. No llena. ¡Tiene un glólo! Dios, hay un huevo. Atrás, atrás. Ahora lo matamos a todos. Le faltamos. Es uno menos. Tiene 50 mil. Atrás. Me matan, tío, al final. Hay munición. Así que. Vamos a ver. ¿Quieres jugar? Juguemos. Joder, qué mal, tío. ¿Dónde sale, tío? Lo he dicho, tío. Estaba ahí, cojones. La guerrilla, tío. ¿Por aquí? No, joder. Estoy mal. No, que me casé otra vez. Cago en la puta. Dime que no, tío. No quiero. No quiero que casé. Partida guardada. Dime que no, que sea. No, que tú puedes. Tú puedes. Vamos. Uy, estaba a punto de que sea. Perfecto. Menos mal. A ver. Por aquí abajo. Tengo palica de fuego, tío, que muero. Tengo una. Voy a lidiar con la otra. Ah, que son enemigos. Ah, que son enemigos. Tengo escuadrado el área a través. Se está escuadrado con los alemanes. Pero tenemos que ir a través del depot de la camión de la camión. Tienen que ir a la camión de la camión. Tienen que recuperar los tanques en esa garaña a la izquierda. Así que deberíamos intentar destruirlas. ¿Por favor, por favor. ¿Por qué? No somos un ejército de casa. Solo personas. ¡No! De puta, tío. Esto es Madness. La selección de adelante es tuya. Puedes cubrirme de aquí o... Puedes avanzar en el depot y te cubriré. Control izquierda para colocarte en posición. De francotirador. Pulsar un todo dice para atacar en el suelo. Vamos por el suelo, tío. Porque... De francotirador... No quiero. Vale. Vamos por abajo. De franco no, porque sé lo que va a pasar y no quiero, la verdad. Así que vamos por abajo. Te veo. No quiero. A ver. Ah, pues nada. Vamos por abajo. Atrás. Atrás, no pilla munición tranquilamente, sin prisa ninguna. ¿Dónde está la muestra? Y ya, vamos a ver. Este me encargo yo. Ah, lo he pilado. ¿Por donde es? ¿En serio? Tocado. Hundido. Ahí va. Vale. No queda nada de juego. A ver. No queda nada de juego. Ha muerto. Pero le he dado creo. No queda nada. ¡Oh, Dios mío! Trenoscop, triple, no sé qué. Multikill. Puta madre. Sí, hombre. Un saludo a la madre alemana. Estamos cerca al final, tío. No queda nada de juego. No, mi arma. Sí señor. A ver, te he guardado. ¿Qué tal? Lo cero. No te esperabas, nigga. ¡Rush! Vámonos. Sí, hombre. ¿Y ahora? Oye, el gas está ahí. Aquí hay un montón de botes. Joder. Basta, ¿no? Joder. Joder. Tío, bastantes heres. Oh, no quisieron armar. No quisieron liar un huevo. Nooo. Odio los tanques este juego, tío. Dios. Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto. Me ha muerto, pal. Es así el juego. No. Esto me recuerda más efecto. ¡Kozera! 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 Cuatro balas. ¡Kozera! 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 Ale, ahí está, que buena hostia. Muy buena. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ya me he caído. Wow. Sonríe. Bueno, tío. Buen final, sí señor. Buen final. Está muy bien. Bueno. Dios. Bueno. Por final. Foto ahí. Bueno. Pues final de este juego. Me ha durado un día y medio. De verdad. Pero bueno. Qué se lo va a hacer, ¿no? No hay más este juego. Luego hay una misión. No sé qué es. Voy a mirarlo. Pero no sé qué cojones. Solo jugador. Sign Nazaire. ¿Será un modo más complicado del juego? Como esto. A ver. Sí. Da igual si me pasa a jugar ya. En medio. ¿Será el juego otra vez? ¿Esto qué es? No sé qué será. No sé qué será. Será una especie de modo horda o algo así. Solamente. En ese caso no me entesa para nada. Creo que lo vamos a jugar un poquillo. Simplemente para verlo como es. Ah, no sé qué crecer. Qué reseo. No sé qué es. ¿Por qué lo escucho? La África está en fuego. Todos los manos necesarios. El Enigma. La máquina de la código. Las armas no pueden romper. Así que vas a robar. ¡Bloody! Vendrán a la Francia de Saint-Nazaire. En el ataque británico. Dentro de los puertos, el transporte de Alemania. Y en el transporte de la Draja. El enigma es el enigma. ¡Bloody hell! ¿Esto qué es, tío? Roba la enigma. ¿Qué? Esto no acaba, parece. ¿Esto qué cojones es, tío? Se puede saber. Voy a ver. Bueno, no sé ya, va. Ya. Schon bald wird Russland fallen. Und wir werden unbesiegbar sein. Dann... ¡Oh, no! ¡Auftehen! Tomo morado, tío. Tch. 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 Na'ver. A ver qué es esto, pero no sé qué cojones, eh? La verdad. S.Nazaire. Ok V. Ahí está. Joder, queda esto rápido, tío. Cabrón, dice. Me ha dicho cabrón, eh. Vamos por aquí. Me ha sido muy ninja. Tranquilo, tío. Joder. No se pone, joder. No, todos están muertos, yo no sé. Vale, vamos a ver. Tío, es inmortal, lo menos. A ver. Por aquí. No. Oh, no. Ja. No veo. Ah, sí. Está muerto. No sé, esto es muy raro. Mola porque es como un DLC entre comillas. Una mini misión, supongo. Mola. 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 Me gusta, no sé. Pensaba que era un modo horda, a ver cuánto aguantabas o algo así. Pero no, es más que eso, parece. Eso mola. Mola mucho. No sé. No sé. No sé. Bueno. Tengo otros waldas, eh. Pero para nada. No tengo nada. Pues dejaré por aquí el vídeo, no sé, me pasaría el juego, pero esto no nos sigue, o sea, que ría pasa en esta parte, eh, no, hostia, esto con esto, vale, entiendo, si hay rayitos, que mal tema, ¿y que hago, tío? Como paso por ahí, no entiendo, eh, es ahí, es un poco, torpe el sistema este, es bueno, vamos a ver, a ver que ahora es hombre, a ver, vale, a ver como hago esto, aquí nada más, y aquí tampoco, me parece, a ver, y como lo hago, tío, es que no pone nada, o sea, por aquí, vale, pero, ¿y ahora qué? No, 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 vale, tengo un tiempo límite para llegar a un sitio, vale, vale, hasta ahí llego, vale, hostia, no se llegan, eh, ni coña, hostia, esta parte es jodida, o que, coña, no se puede saber, vale, a ver si puedo hacerlo, tío, vale, vale, a ver si puedo hacerlo, tío, por aquí, verdad, de ahí, ahí, y luego de ahí, ahí, no, no se llega, tío, ¿por qué no llego? joder, qué complicado, tío, por qué no llego, tío, vigila por donde piso, ah, vale, tío, joder, esta cosa complicada, ah, esta, tío, vale, vale, no se hago nada, no se hago nada, tío, no entiendo, tío, parece que eso no entiendo, igual, ya se como hacerlo, no entiendo, no está tan complicado, vale, ¿por qué es esto? Bueno, a ver si se guarda. Vale, al parecer no es muy largo esto. No es muy largo, al parecer. Vale, vale. 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 A ver si se guarda la partida. Por aquí la dejamos. Se me está largueando. No parece muy largo esta misión. No parece. Falle. No falle. Me he muerto. Falle. ¿Donde se guardo? Espero que pronto. No jodas. No jodas, tío. No jodas, tío. No jodas, tío. No jodas. No jodas. Y los enemas son super fuertes. Ya, vamos a ver Bueno Estaban botando el juego, así que Aquí viene Soy un nazi, ¿puede ser? No, ¿verdad? Soy como un profano No sé quién soy, la verdad ¿Quién soy yo? ¿Y tú quién eres? ¡Vamos! 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 Me he laggeado un poco, eh He costado mucho, tío ¡Aquí! 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 ¡Oh! ¡Oh! No se, soy como un oficial bastante alto, no se, no se, no se, no se, a ver si se guarda tío, no se, a ver si no muero, claro, hay que buscar el eligma y destruirlo, en teoría, el eligma es como si era una especie de bomba o la noche, a ver que están arriba, vale, Dios, que se muero tío, joder, un disparo a gente, vale, anglias, fuera, y fuera, vale, a ver si se guarda ya, no se, estoy haciendo la línea guardada, parte guardada, así que, nada, voy a dejarlo por aquí, no se cuanto durara esto, creo que no mucho, porque ya veis, no se, hemos llegado hasta el eligma ya, y no se cuanto durara, lo mismo dura 5 minutos el siguiente video, o 10, o lo que sea, no se, pero bueno, dejamos aquí, si os ha gustado el video, y terminamos el juego, seguiré haciendo esto, vale, terminé esta parte, y ya está, no hay más, así que, si os ha gustado el let's play, y nos vemos en el siguiente video, que será ya, supongo que el último, o veremos, no se, así que nada, que os ha gustado, hasta pronto, adiós.